Son varias las iniciativas que ponen en práctica los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Comercial Industria de Pescatún en las Tunas. Entre las medidas que contribuyen a sustituir importaciones está la de utilizar la harina de arroz en lugar de la de trigo. Se usa en la elaboración de croquetas y hamburguesas. En este departamento liderado mayoritariamente por féminas, la labor del día es intensa. Uno se cansa mucho porque todo se hace a mano. Las horas que llevamos trabajando, de pie, sentado, depende de la función que estemos haciendo en ese momento. Seguimos adelante, aquí en la casa y donde quiera. Pero hay mujeres a las que les sobra la disposición. Siempre sale la producción del día. Con seis trabajadores se hacen tres mil hamburguesas al día. Pues son manuables. Si no salieran más. Damaris Amores Canel, LTV Noticias.